Música Saludos combatientes y sed bienvenidos a la cámara de los tesoros de Kino Khan a la que nuevamente os invito a pasar. Mortal Kombat 11 se ha actualizado para ofrecernos la versión más completa del juego más ambicioso de toda la saga y no se ha dejado pasar la ocasión para ofrecernos una nueva edición coleccionista esta vez con la máscara de Sub-Zero como principal reclamo correspondiéndose con la indumentaria base que luce el criomante y que viene acompañada de un estuche de metal, tarjeta numerada, imán con el logo del dragón y por supuesto una copia de Mortal Kombat 11. Kombat 11 Ultimate. Kombat 11 Ultimate. Kombat 11 Ultimate. Kombat 11 Ultimate. Aunque mi intención por entonces era hacerme solo con las figuras de Sub-Zero y Scorpion, tuve la suerte de poder comprar todo esto en un lote con un ahorro muy significativo si me hubiera dado por comprar cada personaje por separado. 배 destacar que tienen un más que aceptable nivel de detalle, una buena cantidad de puntos de articulación y la mayoría venían acompañados de varios pares de manos y accesorios. La gran pega es el reducido tamaño que gastan, tan solo 15 centímetros y para ciertas cosas el 20 es un número a partir del cual sucede la magia. Volvemos a buscar la gélida compañía de los Lin Kuei con esta estatuilla de subcero de Diamond Sealed, hecha en PVC y con aspecto de ninja retro. Mide unos 23 centímetros de altura, cuenta con un esculpido notable, detalles como los efectos de hielo y la forma en que ha sido pintado no se queda atrás. Si estáis buscando estatuillas de Mortal Kombat que guarden una justa relación calidad-precio, las que nos va a ofrecer Diamond Sealed son perfectas. En mi lista ya tengo pendientes a Scorpion y quizá Raiden también caiga y me pongo a temblar pensando si van a incorporar a personajes como Shao Kahn o Koro. Actualmente la licencia para producir figuras de acción de Mortal Kombat 11 está en manos de McFarlane Toys, que ya ha mostrado un buen puñado de guerreros con distintas variantes repintadas con resultados un tanto dispares. La única figura de esta marca que tengo actualmente es la de Baraka, la cual tenía un aspecto bastante escueto, aunque con un nivel de detalle bastante bueno para zonas anatómicas como su intimidante boca o elementos como las protuberancias que surcan el cuerpo del Tarkatano. Pero mi intención no era conformarme con esto, ya que tenía en mente tratar de darle a la figura un aire más clásico repintándola por mi cuenta y añadiendo unas tiras de tela que cruzan el torso para acabar teniendo un aspecto que recordara al Baraka de Mortal Kombat 2. Por relación calidad-precio no están nada mal estas figuras de McFarlane, pues hablamos de 20 dólares por barba y tengo la mira puesta en los futuros Shao Kahn y Nut Saibot, y sería todo un acierto si sacaran a Shensung con el aspecto de Kari Tagawa. Hablando del emperador, dentro de la colección equina se encuentra esta estatua del Shao Kahn de Mortal Kombat 9, mide más de 45 centímetros, se sostiene sobre una enorme y pesada base de forma rocosa, viene armado con su martillo de guerra y dos cabezas intercambiables. La estatua posee un gran nivel de detalle, desde la musculatura, venas marcadas en el cuerpo, una armadura con destellos, un esculpido del rostro que haría que se le encogiera a Liu Kang y un pintado a la altura de lo que podríamos exigir de un artículo de colección como este, que una vez más, los dioses antiguos lo pusieron en mis manos por tan solo 200 euros y como si nunca hubiera habido otras manos manoseando los músculos del emperador. Siguiendo con objetos coleccionables os puedo mostrar unas máscaras de Nude Saibot, la primera está basada en la apariencia del personaje en Mortal Kombat 9 y lleva unos años pendiente de recibir una nueva capa de pintura, mientras que la otra se corresponde con la presencia del demonio del Netherrealm en Mortal Kombat 11, ideal para ir a la última en estos complejos tiempos que corren. Este reloj, si mis fuentes no contienen error alguno, es uno de los múltiples artículos de merchandising que lanzó Midway de Mortal Kombat allá por el año 1994, de modo que lleva 27 años metido en su blister. Si hacéis memoria, en aquella época eran ciertamente populares los relojes de muñeca basados en videojuegos, que incluso algunas revistas solían regalar al suscribirte a las mismas. Algo también muy de los 80 y parte de los 90 eran los álbumes de cromos. En mi colección tengo dos versiones de estos tomos de estampas coleccionables de Mortal Kombat 2, una en griego y la otra en inglés, contando con una caja para almacenar los cromos e incluso con algún sobre todavía sin abrir. Lo más llamativo que podemos encontrar entre estas páginas son unas ilustraciones ciertamente curiosas, donde vemos en acción a los personajes con unos rasgos faciales o de sus físicos marcados de una manera muy, digamos, personal, por el estilo plasmado por parte del ilustrador de este álbum. Aunque no dispongo de los famosos cómics de Malibú o los que acompañaron a los lanzamientos de juegos como los dos primeros Mortal Kombat, no dudé en hacerme con las viñetas que relataban las andanzas de los combatientes que servían de prefacio para Mortal Kombat X. Una serie de tres volúmenes que recopilaban distintos cómics y que, por desgracia, no pudo disfrutar de una continuación donde se nos iba a relatar la forma en que Onaga resucitó en el cuerpo de Goro. Si tenéis interés en conocer la historia tanto de los cómics de Mortal Kombat X publicados como de aquella historia pérdida, podéis encontrar vídeos al respecto en el canal. Por supuesto, no iban a faltar las películas de Mortal Kombat en la colección con un pack que incluye los Blu-ray, tanto de la primera adaptación de 1995 como la nefasta aniquilación. La primera, aunque se tomara sus licencias a la hora de trasladar el juego a la película o que el nivel de crudeza fuera edulcorado para poder tener una calificación apta para un mayor rango de público, sigue siendo una de las mejores adaptaciones de videojuegos que hemos podido disfrutar. En cuanto a aniquilación, sobran las palabras. Los efectos de bajo presupuesto o peleas de monstruitos dignas de un capítulo aún más chapucero de lo visto en los Power Rangers echaron por tierra esta segunda parte. Cuando la vi en el cine, salí estupefacto de la sala de proyección y no es de extrañar que Christopher Lambert, tras leer el guión, no quisiera saber nada de la película. Me gustaría sumar el Blu-ray de la venganza de Scorpion, pero Warner Bros. no se ha molestado en doblarla al castellano cuando se puede encontrar en distintos idiomas europeos. Este enorme logo del dragón fue cortesía del colega Javila de The Secrets of Orko, impreso en 3D, mide 27 centímetros y además brilla en la oscuridad. Finalmente puedo mostraros algunos coleccionables menores, como ciertos detalles por parte de Warner Bros. en forma de sanguinolenta bebida o una galleta mortal. Y este póster publicitario de Ultimate Mortal Kombat 3 de la época de Super Nintendo y Mega Drive, que mi hermano mayor fue arrancando de unas paredes donde los iba fijando un operario hasta poder sacar uno de una pieza y traérmelo a casa. Combatientes, aquí finaliza esta segunda entrega de los tesoros de Equino Khan. Que los dioses antiguos iluminen vuestras sendas, combatientes. ¡Suscríbete al canal!